El Instituto de Formación Profesional Infob junto a 70 empresas privadas celebrarán la Feria del Empleo en esta capital con la idea de dar oportunidades a más de 2.300 puestos de trabajo en vez de que se sumen a las caravanas que buscan el sueño americano. Ahora es tan difícil encontrar en el país un trabajador técnico o profesional para reparar cualquier desperfecto electromecánico o un arreglo en la vivienda, porque pese a ser mano de obra calificada, mejor abandonan el país en busca de mayor suerte. Sí, miren, esa es una preocupación que nosotros tenemos y precisamente para evitar esa fuga masiva que se está dando de mano de obra queremos implementar una estrategia de manera conjunta con la empresa privada, queremos entablar un diálogo social, vamos a traer un expositor internacional a que nos hable sobre la educación dual, la educación dual se implementa de la siguiente manera nosotros le estamos dando formación, estamos preparando a los jóvenes y a la vez estos jóvenes tienen una relación directa con la empresa implementando pues esa formación que se le ha dado, implementándola, desarrollándola con la empresa al final la empresa va a contar ya con un joven que va a estar bien preparado en la técnica y que va a estar familiarizado con la empresa, familiarizado con el personal y familiarizado con todo el tema de la infraestructura que tiene la empresa al final cuando este joven salga, pues la empresa lo menos que puede hacer es ofrecerle trabajo. Por ejemplo el Infob al año forma técnicos en diversas áreas, pero no encuentra ahora uno tan solo por qué y por qué no los encuentra, porque esto mismo está sucediendo con las empresas cuando envían los requisitos para llenar vacantes laborales, no encuentran al personal calificado y de esta manera se pretende ahora contribuir a mejorar las condiciones estables del país. Se tienen que ubicar, van a haber diversos stands de todas las empresas que están inscritas ellos van a exponer cuáles son las necesidades que tienen, hay diversas necesidades, van desde un electricista, albañiles también van gente, temas de call center que manejen el idioma el año pasado hubo una empresa que ofreció 500 puestos de trabajo y lamentablemente solo se pudieron llenar el 5% porque el tema del idioma es sumamente necesario para estas empresas de call center y lamentablemente no se pudo llenar el espacio restante entonces nosotros les damos indicación a la población hondureña de que evidencien cuáles son las debilidades cuál es la oferta laboral que tiene la empresa y que si ellos no cuentan con esas competencias para llenar esos espacios que para la próxima feria pues ellos ya tienen que estar formados ya tienen que estar preparados para poder llenar esos espacios laborales entonces nosotros estamos dándoles los espacios, brindándoles los espacios a esta población hondureña y también a la par pues ofreciéndoles los servicios de formación que se necesiten para que puedan llenar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente cualquier espacio laboral que se presente. La actividad se celebrará 22 y 23 de agosto en la sede principal del INFOB lugar de Miraflores institución que al año certifica más de 300 mil jóvenes de todo el país que hoy tienen una buena oportunidad pero no solo ellos sino los profesionales de educación media y universitaria que no tienen un empleo. Además el gobierno aprobó recientemente que se contrate también a personas mayores a los 35 años de edad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.